Bueno, voy a leeros de mi último libro, que está publicado en El Bardo. Es Sictivi Terra Levi. Es un homenaje a una persona muy querida y muy cercana a mí, muerta, en concreto a mi madre, que murió con 99 años en plena lucidez. El libro ya lo tenía comenzado, pero al morir mi madre interfiere totalmente en el poemario y tengo que cambiarlo. Para amar este pueblo no hace falta saber geografía, o haber nacido aquí, ni siquiera haber leído a Federico, solo dejarte llevar por la brújula del corazón. Cerca, en otro idioma, alguien te regala un verso. Tens de estimar o jens. Eran sus flores, muchas de ellas malvas, algunas rojas, de las que llaman brujas que brotan sin orden y motivo. Aquí, en su mirador. Y las tórtolas, los tordos, corriones, ruseñores, torninos, currucas y los jigueros del parque, que ya es verano en nuestra colina. Esta mañana tierra adentro, llovías a mares. Octubre ya y el parto de otoño que te ha traído. Broda tu borde almendro que florece sin edad en una ecuación difícil. Así declama la dormidera, el corazón corcel, la alondra canida hiedra y melaza pura. Una luz domesticada invade el salón. Los muebles añosos, la cama y su sudario. Las charlas vecinales intrascendentes. El eco de una emisora incierta que nadie escucha. Ahora que las migas, ahora que este sol de otoño, ahora que las luces, ahora que las sombras, que fíjate que buena era. Ahora que las hojas que trae el viento del parque ya sin pasos. Las flores, algunas fueron rosas. Y aquí el corazón se apaga. Carne abierta, céfiro, cosmos. La aurona que increpa los párpados y me espabila. Nadie ha vuelto de la zona donde se forjan los prodigios. Comp셔야 usted, hasta la casa donde se forjan los silenzones y me encuentran los tambien. La aurona que viajal, cierta la binder. Emp�osa. Quiero pedirle saber que las altさ las sillas que denuncian del marco se voten en con su traffico. En un número 5 símbolo de demons sobre ello.